Un romántico que no se casa con nadie. Comienza el ángel del mediodía. Con ustedes, Badi Echegobar. ¡Vivo Granado, señores! Esteban Sassi. Está escuchando Caruso. Caruso, querido. Subiendo la escalinata del micro porque se van a Córdoba en un rato. ¡Fuerza, Tigre! Tengo los huevos puestos arriba de ese micro. ¡Fuerza, Tigre, carajo! ¡Va a ganar, a triunfar, a triunfar! No te veías más liviano. Una arenda de Caruso, quiero escuchar. Muchachos, vamos a ganar. No me hagan quedar mal que soy el único tipo de los medios hasta la médula de Tigre. ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Caruso, hermano querido, que tengo toda la puesta en vos! No me hagas la chantada de la selección. ¿Cómo se llama el caro? El Sampaoli. El Sampaoli. Caruso, mirá que yo voy por vos a la selección, Caruso, querido. ¡Tan paoli, vos lo cagó, están paoli, ya está el boludo, están paoli. Ya estamos súper agradecidos con ustedes. Mi cuerpo técnico acá se nos dice, súper agradecido con ustedes. Los médicos, el masajista, el mediciólogo, todos los que estamos sacando su dinero, somos poquitos con los dirigentes incluidos. Les damos las gracias por todo lo que hicieron. Estamos a un paso de lo que queremos. Gracias por todo lo que hicieron. Porque fueron humildes, porque trabajaron, porque entregaron el mejor fútbol de la categoría, porque fuimos los mejores durante todo el campeonato de altura. Esto es nuestro. Es para ustedes. Los 11 que salen a la cancha, los 5 restantes y los 13 muchachos bien a buena. Esto es todo para nosotros. Tenemos que terminar el partido, como les dije, mirándonos a la cara y decir, ¡Tronfamos! ¡Somos nosotros los ganadores de esto! Porque fuimos los mejores. No hay el equipo que nos pueda ganar. Fue un tranquilo que nos hace, pero nosotros estamos entieros. ¡Somos los mejores! ¡Vamos, caruso, caruso! ¡A ganar! ¡A ganar! Vuelvan para la victoria con un triunfo, muchachos, por Caruso y por Gaby. ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Ay, eso no hace igual que... Belén Castellito. ¡Hola, hola, hola! ¡Gada Zapata, Gaby Bolañez, Soledad Yapura y Silvina Carrera! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Nos pegamos, carajo! ¡A triunfar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡Ese tono que usaba! ¡A triunfar! ¡Trabajo! ¡A triunfar, sí! ¡Ah, sí! Con Menem se triunfaba. Escuchame, fue el mejor de todos. ¡Lejos! Con él comí langosta, hermano. Abrías la boca y te comías una langosta. Gracias. ¿Me cambiaste la taza? No me cambiaste nada, Miguelito. Se la escupió. Te has hecho un hijo de... Estás un traidor. Jamás. ¿Y quién te va a creer, Miguel? ¿Quién te va a creer, Miguelito? ¿Quién te va a creer, Miguelito? ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¿Quién te va a creer, Miguelito? ¿Quién es el viejo periodista? Grande. ¿Qué? ¿Va a vi? No, un hombre muy kirchnerista, el periodista. Sí. Que se comía a los modelos de Juanito Belmonte. Pero qué varones. Sí. ¿Les gustaban, no? ¿Les siguen gustando? Sí. Porque eso no se vuelve. No, no, cuando era joven ahora. Hombre serio. ¿Quién es el periodista que no es argentino? Que se masticaba los culitos. No, es que no se lo hizo. Ahora, dale, dale, dale. No se dice. Bueno. ¿Quién no se ha masticado? ¿Quién no se ha comido un culo en su vida? Otra cosa. Las primicias de hoy. Sí, sí, sí. ¿Viste que siempre que arrancamos, después viene... No podemos arrancar normal cantando algo. ¿Quién fue el que ayer visitó las oficinas de Infobae a las 4 y 5 de la tarde? Yo lo sé. Buscando laburo y un abogado. Yo lo sé. Me extraña Daniel, me extraña Daniel. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cómo es? Qué gana de culiar sin fuego. Qué gana de que agarras una enfermedad que tiene la gente. Ay, hay que... Bueno. Tenía otro quien es, pero no. No, 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 no. Escuché, ahora con los... Che, dejá de mellar a Rosa en la boca, mi grito. Lávense los dientes, por lo menos. Lávense los dientes. 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 Comiendo jamón. Lávense los dientes. Lávense los dientes. Se pasan el jamón de boca en boca. Un canchoa de la boca. Le pasó un salchichón. Le pasó un salchichón. Bueno, se comen el salchichón y se le pasa la aceituna de boca en boca. Esqueroso. No, ¿cómo se llama? La pimienta entera. La pimienta en grano. Es horrible. ¿Se te salió la pasta de la muela? No, tengo una pimienta. Hoy, qué lástima. Estábamos todos preparados. El ómnibus, todos. Para ir con esta hermosa familia de la radio que nos queremos tanto. Vino el gato Silvestre. Hay que aguantarlo. Ahora el gato está a dos cantando. Gracias, el gato Silvestre. ¿Qué gracias? Le pone onda. Le pone onda. Le pone onda. Escuchá, gato. Toca, toca. En el programa de Rosín de hoy, un amigo de Juan Castro declaró que a Juan Castro lo mataron. ¿Podemos levantar eso de nuevo y empezar a investigarlo, lo de Juan Castro, o lo vamos a dejar tapado con mi área? Dicen que sabía muchas cosas. Porque la diferencia entre Juan Castro y López, y si quieren también con el chico este que está perdido, Maldonado, que está desaparecido, Juan Castro parece un muerto bajo, pero también es un muerto dudoso, como Nisman. Dicen que tiene unos videos bastante comprometedores y que lo pusieron. ¿Por qué no investigamos temas con Castro? Que sería bueno, ya que estamos destapando la cacerola. ¡Música, maestro! Parece uno pelotudo. La verdad... Para mí Esteban nos está cantando, ¿eh? Esteban, cantá. 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 Son canciones demasiado... No sé que vos no miran, porque por el huracán este, María, hay problemas con todas las... Bueno, 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 pero acá no... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantemos, cantemos! Esteban, cantá. Son canciones demasiado... ¿Qué? Legendarias. Por eso canto el estribillo. Lo dijo bien, por eso. ¿Qué quiso decir? No, 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 no. Encima lo dice bien. No, no, no. Lo dijo bien. No, lo legendario. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Que vuelva a distacio! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Que vuelva a distacio! Bueno, vamos a ir con la noche, dejémonos de romper las pelotas. Mucha energía, ¿no? Ya se terminó. Y, boludo, eran los discos que teníamos para el picnic, que no se hizo. Pero, viste que mejor, por algo el clima, yo digo, por algo Dios manda el clima. Porque viste que siempre se arma algún kilombo. No, pero hoy están cortando los colegios. No, no hay problema. No, hoy no había, no había picnic. Hoy lo hacen, el picnic lo hacen en el colegio. En el colegio, claro. ¡Qué pelo con pelo! Hoy es un día para ponerla, esta tarde. Sí. Primavera y si hay mujer, mejor. Terrible. Olvidar. ¿Por qué no hacemos un picnic entre nosotros todos? Nos metemos en un hotel todos juntos y le dan... ¿Tambuco, vos? Se olvida Gaby que está casada, Guada que tiene chicos, Silvina que tiene... ¿Cómo te olvidas? Esa no te olvidas más. Esa es una orgía entre amigos. ¡Garrote, garrote, garrote! Pero entre amigos no podés hacer orgía. Salís con la toalla y decir... Estás en el medio y decís, chica, ¿te acordás cuando el otro día dijiste que no? ¡Claro! El otro día decís, ché, pasame un mate con bizcochitos. Con amigos no se puede. No se puede. Eso se lo hace vos porque sos una guaracha. No, no se puede. Chupar de la misma bombilla, entonces al otro día no se puede. Y se tiene un pelo, amigo. Y vamos, es mío. Estás en el medio, ché, qué buena nota que hicimos con esta pizza. No, claro. El viejo comilón. Guardame el chá, ché, de milanés. Hoy viene. El viejo comilón piensa en cometa. Julián, a las minas cuando las ponen cuatro patas hay que ponen un plato en la nuca. El viejo para que vayan picando con una picadita. Y claro, para entretenerse. ¿Qué tenés hoy, por favor, Granados? Yo, mirá, te voy a dar un ejemplo de lo que tengo hoy. Vos sabés que todavía hay 29 colegios tomados, ¿es cierto? Y van a seguir porque nada le queda. Pero además estuvieron todos los alumnos, los jefes de los alumnos, los principales, los punteros de los alumnos, estuvieron con la ministra. Ahora, los padres, muchos padres están haciendo denuncias en la justicia por usurpación. Quieren que actúen los jueces. Y la pregunta mayor es, ¿por qué no están los maestros y profesores en todo esto? No existieron en todo este conflicto. Y entonces alguna explicación te dice lo siguiente. ¿Sabés por qué no están los maestros y profesores? Porque tienen miedo. Tienen miedo a los alumnos. Tienen miedo a los padres. Tienen miedo a los sindicatos. Tienen miedo a, a ver, la dinamita que son las redes sociales. No vayas nunca contra la corriente, le dicen en las redes sociales. Tienen miedo a los escraches. Tienen miedo al sumario fácil. Tienen miedo a estar maniatados y asustados. Es decir, los reemplazan el colectivo de todos los sindicatos de los educadores. Viven con miedo de Facebook, de WhatsApp. Las redes contaminan las aulas. Lo que hace el docente puede ser sometido a una asamblea popular. Totalmente. Por eso, los docentes hoy tienen miedo de actuar en este conflicto. Y los docentes hoy están ausentes de este conflicto. Ahora, te hago una pregunta. Qué bueno eso. Tienen miedo, muy bueno, Bebo. Tienen miedo a los docentes. Tienen miedo a los jueces. Tienen miedo a la policía porque si se tirotea lo echan. Sí. Tienen miedo a la gendarmería porque si libera la ruta, vienen los mapuche y te dicen que los mataste. Tienen miedo a todo el mundo. Seguimos bajo la dictadura de Ebe de Bonafini, Carlotto y... Todavía eso no cambió. Todavía eso no cambió. ¿Cuándo lo va a cambiar Macri? Por eso les temor a los escraches. Porque Macri... Yo sé que le conviene a Macri que tenga la gente miedo porque cuanto más miedo tiene la gente menos va a votar a esta caterva de hijos de puta que se fueron. Sí, pero tampoco puede dejar que hagan lo que quieran. Pero tampoco, claro. Es una anarquía. ¿Cuándo vas a poner orden, hermano? Porque la verdad que a mí me parece barro que vos dejes que se hiervan en su salsa. Sí. Porque yo me imagino, está Peña, Macri, están comiendo sushi en la mesa grande y dicen che, viste que hicieron un escrache los mapuche. Dejalo, dejalo, que se maten entre ellos. Ah. Che, viste que los de la Villa 31 cortaron... Dejalo, dejalo. Viste los pibe que... Así la gente... Sí, pero los que se jodemos somos nosotros. Ah, te digo como lo dicen. Dejalo, porque cuanto más quilombo, la gente más se asusten a votar a nosotros. Pero, boludo, el que está arriba del auto soy yo. El que... La gente que está en los escraches. Está loco vos. Tenés que salir a poner manos duras. Y si Bullrich no sirve, te lo vuelvo a decir. Porque andaba bien Bullrich. La pararon, viste que... Con lo de Gendarmería, viste que pararon la falopa. Sí. Pararon todo. Ya está. Los narcotraficantes se salieron con la de ellos, con lo de Maldonado. Ahora hay falopa libre y ahí está. Entonces, realmente, si el gobierno piensa que en este ambiente de caos y de hijos de puta en la calle suelta y todo, hoy nos queremos solidarizar porque varias veces nos mandaron pizza de Guerrín. Nos mandaron pizza de Guerrín y hoy asaltaron y le abrocharon la oreja al gerente. Está loco. Está loco estos hijos de puta. ¿Qué les pasa? ¿Y dónde está el Estado para eso? Entonces, yo te digo, Macri, está todo muy bien. Sabemos que son unos delincuentes, una mierda. Lo peor, lo que se fue fue una lacra más grande que tuvo la Argentina. ¿Y vos qué vas a hacer? Te vas a quedar mirando cómo la lacra pega los últimos conectados y destruye lo que queda. ¿Y Burris qué va a hacer? ¿La pararon? ¿Qué pasa? Con el quilombo de gendarmería, ahora no hay más gendarmería, no hay más policía, no hay más Burris. Y la falopa entra a lo loco. ¿Qué pasa? Que no actúa nadie. Antes, todos los días, vos ponías la tele, había un operativo con 1.500 kilos, 2.000 kilos, 3.000 kilos. Nos habíamos quedado sin azúcar impalpable en toda la panadería por la cantidad de operativos que estaban haciendo. Ahora pregunto, ¿se cortaron cuando desapareció Maldonado hace 45 días que no hay más operativos, no hay más gendarmería, no hay nada? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Es una anarquía esto? ¿Hay que salir armado a la calle? ¿Hay que salir a pegar trompadas? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? ¿Cualquiera dice lo que quiere? ¿Hay un operativo para denigrar a la gendarmería para sacarla del medio? Sí, eso sí, obvio. Pagado por el narcotráfico. Pagado por el narcotráfico. Yo te quería preguntar, Bobby, que ayer escuchaba la ministra de Educación de la Ciudad con respecto al tema de los colegios. Decía, vamos a hacer en las aulas consenso, vamos a hablar con los chicos, vamos a hacer talleres. Yo decía, ¿desde cuándo nosotros a los pibes les decimos que los dejamos opinar? No, no, perdón. Esto es mi hija y mi nieto. Mi nieto tiene 5 años y maneja la casa. Entonces, cuando mi nieto se empaca, mi hija dice, estamos negociando. ¿Qué negociación? ¿Qué vas a negociar con un penejo de 5 metros y una patada en el último y van a la cama? Vos no le tenés que educar a los 15, 16, 17. Vos no le tenés que dar lugar de consenso. Felipe, ¿qué querés comer? Nada. No, no es así. ¡No, come carajo! Y si no, no mirá los dibujitos, si no, no tenés play, si no, no. Listo, se acabó el problema. A mí mi hijo me decía, si no comes no viene los reyes. Obvio, listo. Tenía 26 años. Bueno, un poquito de huevón. ¿Sabés qué es lo que falta acá, el intermediario? Pero no, el intermediario no es autoridad. Autoridad de los padres, autoridad de los docentes. Ayer había 300 pendejos y estaba la mina esta. Se la comieron cruda. Además, con estos pibes que están preparados por la cámpora. ¿Vos sabés cómo es la cámpora? Yo lo sufrí en esta radio, con compañeros. Y lo sufro con colegas de otras radios acá en el Multimedio, que yo hablo bien y después hacen notas y te tiran abajo un tren. Te hablan mierda. Entonces, tengo una compañera de otra radio acá, del Multimedio, que cuando hacen, no sé qué problema tiene conmigo. El problema es que fuimos más regresores que ella o que ya está olvidada. Al pedo. Al pedo, habla boludeces. Al pedo, al pedo. Y vos sabés que la merca al final te termina comiendo todas las neuronas. Entonces, realmente, esta gente, vos vas y transás con ellos. Y después salen y te hacen mierda. Porque son traidores. No negocian. Y estos pendejos son iguales que la cámpora. Van, le dicen todo que sí. Salen y dicen, ah, fue una reunión política. Nos quieren llevar para su lado. ¿Alguna vez a vos, como chico adolescente, te preguntaron qué opinabas de algo educativo? No, a mí tampoco. Por un lado, nosotros tuvimos una educación primaria fascista. Donde el maestro te pegaba con el puntero. Y tu viejo decía, si te pegó el maestro, tienes razón. Pero por otro lado, yo creo que hoy yo escuchaba una nota donde decía la chica esta que estuvo la ministra, decía algo que es verdad, y yo lo sentí con mis hijos. Los chicos aprenden geografía, matemática, historia, literatura, pero no saben lo que es buscar un laburo. Buscar un laburo es como iniciarte sexualmente. Te pone nervioso, tenés que saber hablar, presentarte, venderte. No es fácil buscar laburo. Es muy difícil. Y los chicos salen de la secundaria sin saber buscar trabajo. Ahora, en el ambiente del cine, de la tele, siempre están las pasantías. En la radio también. Vienen los pibes que estudian en TEA, hacen una pasantía y aprenden cómo se tiene un teléfono, cuánto tiempo tiene la noticia, cómo la desarrollan, cómo la redactan. Está perfecto, porque si vos salís de TEA y no sabés qué carajo hacían dentro de una radio, te van a echar, porque dicen, ¿usted qué hizo? Nada, tómensela. El único que fue un milagro fue Fontowich, que no salió de TEA, que no sabe hacer nada. ¿De dónde salió? Eso es lo que no me preguntan. No, pero es un milagro de esos que se da de vez en cuando. Parece que él renasó el gauchito gil y ahí se... Pero Fontowich es un aborto de la naturaleza, pero realmente... Pero no es para todos. Ahora vamos a hablar para volver. Radio 10 La muchacha precoz, porque siempre transpiraba en la sombra o el sol, pero nunca la entregaba. Mirá el video, el video testimonio que tiene. Montáselo. Es un video prohibido. Si eso yo lo llevo a reproducir, se le arma una de canto. Es un video no autorizado, que en cualquier momento... Lo voy a tener en mi celular como... Viajé al sur. Uy, Dios. Tengo un video que esto puede destapar la diferencia... Ah, la olla. Le destruí con... Se me escapan en un momento. No puede hacer... Escúchame, Bebo, ¿qué tenemos? Vos sabés que hay una cosa importante. El informe de Gendarmería, de los peritos de Gendarmería, indicó en un momento determinado que participaron dos personas del asesinato de Nisman. Explica por qué participaron. Pero el dato más significativo es que hay cerca de las horas previas a la muerte de los servicios. Están tratando de... ...el teléfono que había y tratando de restarse en términos de los servicios. Y más de 30 se canalizaban, cegaban y cegaban a un punto álgico donde estaba el teléfono de Milani. ¿Quién te lo dijo hace un año y medio? Vos. ¿Quién te dijo... Que Milani estaba en el subsuelo. Que Milani estaba en el subsuelo del edificio. ¿Quién te lo dijo? Vos. ¿Quién te dijo que cuando no quiso agarrar este uso, el negocio... Cayó en desgracia. La Uca cayó en desgracia y Milani dijo lo hago yo. Sí. Y con esto hago el negocio. Sí. Bueno. El día que se enteren que... No, perdón. Que supuestamente Milani fue el que puso la logística y los iraníes los hombres, como lo dijo Babi hace dos años. Sí. Ahora parece que eran dos. Primero no se sabe. Ahora son dos como dijo Babi. Sí. Que le pusieron un arma electromagnética que le tiraron a una cabeza. Va. Que lo drogaron. Apareció la ketamina. La ketamina. Apareció el tiro. Apareció las ocho horas de agonía que dijo el Babi hace dos años. Todos, chicos. Yo les conté quién mató a Nisman hace dos años. Ustedes la quieren tergiversar, boludear, quieren poner otros peritos que llamen las Naciones Unidas. Yo se lo estoy diciendo. A lo mejor dentro de 20 años no estoy vivo. Y van a decir, a Nisman lo mataron dos iraníes que bajaron con zona liberada, que entraron a... a este... Por ahí, ¿eh? Yo digo, en su posición. Sí, 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 está bien. Que estaba con una mina que la quemaron enfrente, que le pusieron un tiro que agonizó. O sea, es que el tipo era amigo, el iraní era amigo de Nisman porque era el que le bajaba data del pacto. ¿Y cómo sabían oficialmente? Lo saben el comodoro. El comodoro pi lo saben hace dos años. Yo me pregunto algo. Y no pueden hacer nada. Pará, yo me pregunto algo. ¿No sabían antes de estas comunicaciones telefónicas? ¿No sabían que había más de 60 comunicaciones telefónicas que te voy a contar? ¿Te acuerdas cuando te dije que los están escuchando a todos? Sí. El tema es, comodoro pi lo sabía. Y cuando yo pregunté por qué no hicieron nada, fue porque era secreto de Estado porque podían tener otro atentado iraní. Ahí está. ¿Querés saber eso? ¿Qué es eso? No lo hicieron para no tener otro atentado porque si vos hacías quilombo te metían otra pepa. Sí. Chao. Tanta historia, ¿eh? Ese es el famoso pacto, el famoso... Irán, Irán con el gobierno anterior eran primo hermano. Estaban en línea directa por intermedio del sorete este de... ¿Cómo se llama? El negro este de Elía. De Elía. Entonces, ¿viste? Hay que llamar a Elía ya que está llámenlo también. Y a Esteche. A Esteche, no. Y llámenlo también al de... ¿Cómo llaman? El petizo de Morón. Ah, a Zamatela. A Zamatela. Toda esa cría, esa runfla. Llámenlo. No se escucha así. Toda esa... ¿Qué pasó con Zamatela? Llámen a esa... ¿Qué? Contame, contame. No diga a nadie. Pero ya... ¿Qué pasó? Tuvimos... El país estuvo en manos de Irán. Ya que prendieron la mecha de... Hablen. Toda esa runfla de Moreno, Sabatela, de Elía, Esteche... Hay que citarlas a declarar a ver qué sabían de esto. Tuvimos... El país estuvo en manos de Irán. Este... Manejó la logística de la muerte supuesta de Nisman y digo supuesta que la justicia no delibere. Hasta la... Pero... ¿Sabés por qué lo digo? Para que ustedes tengan en cuenta cuando todo se esclarezca cuando todo se esclarezca que Bavi lo dijo dos años antes. El primer tipo que dijo en la radiofonía argentina. Que Milani era el artífice intelectual. Sí, ahora sale. Ahora sale todo. Y la historia es así. Una señora llamó a un espía y le dijo Jaimito hay que sacarse de adelante me dijo Irán hay que sacarse de adelante a Nisman. Yo no lo voy a hacer. Llamó a otro que se llama Francisco le dicen Paco. Paco tampoco. Son dos traidores hijos de puta. Háganle tírenle cuatro o cinco carpetazos destruyanlo. Salta un sinvergüenza represor que estaba por ser enjuiciado por este... por esa humanidad lo apañan las viejas de mierda las viejas sinvergüenza que le hicieron tanto daño a la justicia y a la democracia las dos la de los nietos y la de las madres las dos viejas de mierda lo apañan al represor al torturador lo apañan lo adoptan y le dicen bueno y el torturador le dice a una de las viejas te doy una lista de 60 nietos así los vas encontrando cuando te hagan falta que de los 60 hay algunos que no son pero otros que sí entre ellos el de la vieja que antes de las elecciones era un gol sacarlo a ser de fitopá le entrega la lista le da a las viejas las viejas lo protegen mirá las viejas protegeron a Joclender a los dos parricidas de Joclender y protegeron a Milán y vos mirá la catadura moral de este sorete que tiene un programa en Canal 7 y le pagamos nosotros le dicen a las viejas le dan la tutela del represor y el represor se encarga de hacer la logística Irán pone los hombres nosotros ponemos la bala había que plantar un arma supuestamente digo esto había que plantar un arma un fiscal no se puede matar con un arma todo lo que te dije hace dos años ahora dice le puede peritaje de 200 personas un fiscal tenía que matarse con un arma de él ¿cómo se llama Margeve? ¿el arma de quién es? apareció un arma tirada en la casa de Nisman y que nos mataron no tenía que leer un origen ¿a quién usan para el origen del arma? a un servicio o un supuesto servicio ¿quién es el supuesto servicio? Lago Marcino tenía que ver una historia atrás del arma me la pidió porque se la llevé desarmar está todo liberado subieron las cámaras no funcionaban varios políticos que hoy son candidatos tenían los bulines donde se reventaban a las minas alguna que otra periodista amiga nuestra ha subido las cámaras no funcionaban lo dejó entrar y se voy con un amigo vengan los dos entraron tuvieron un rato lo amasijaron limpiaron todas las huellas lavaron todo pero ¿qué pasó? se les precipitó la cosa porque ellos pensaban salir tranquilos y aparecía a la mañana Alberto muerto pero alguien pió y dijo parece que mataron a Nisman se armó un quilombo bárbaro y tuvieron que meterle una rodilla en el pecho cargarlo a trompadas estrangularlo para que se dé sangre para que se muera rápido pero así tuvo una agonía lenta sangrante y dolorosa hace dos años dije esto parafraseando lo que dije hace dos años después salieron algunos servicios porque dentro del periodismo hay gente que es servicio entonces van a decir se mató entonces no Nisman se mató se mató se mató se mató la realidad es que lo masajaron me dijeron la verdad es que no lo sé que hay que investigarlo pero lo que más me duela el periodista judío que descubrió a Nisman es el que pía y se tiene que ir aterrorizado viajó a Israel porque lo iban a matar en ese momento pero hay un periodista anterior del domingo que dijo mañana Nisman no declararía como sabía que no iba a declarar Nisman no sé igualmente uno que es alcahuete de la cámpora digo más sumo y sigo del caso Nisman si uno cree que Nisman que se cuidaba el cutis con dermatólogo se mató es un pelotudo aparte un día antes de declarar todo lo que él había recopilado si usted si usted las historias de que a Maldonado no lo desaparecieron políticamente usted es un pelotudo si usted cree que a López no sabía nada del kirchnerismo porque usted es un pelotudo si usted cree que los desaparecidos tiene que ver con el tema de haber las semejanzas de una retirada de la otra cobardes las retiradas cobardes con violencia ahora yo le recomiendo que vea el padrino 1, 2 y 3 y cuando usted vea el padrino 1, 2 y 3 va a llegar hasta Francisco y se va a dar cuenta porque Francisco es papa entonces usted tiene que es tan por eso los pibes cortan los colegios y es una cagada porque están condenados a ser esclavos toda la vida es tan importante la cultura es tan importante la filosofía y aprender usted ve una película y no tiene que ver la película ¿qué hay detrás de la película? ¿qué te está contando? es tan importante el padrino porque el padrino muestra lo que es una red mafiosa yo se lo dije una vez en una conferencia a Alfonsín y se enojaron digo si nosotros no establecemos una red mafiosa los peronistas nos llevan por delante ¿cómo decís eso? ¿cómo vamos a ser nosotros la democracia? no la red mafiosa es hay un jefe ese jefe tiene dos coláteres esos dos coláteres tienen dos coláteres cada uno y así es una pirámide invertida donde hay un jefe que da las horas y todo lo demás acá Radio 10 cuando estaba Daniel Haddad se manejaba así el jefe mandaba y abajo obedecían todos era así era un estilo y aprendimos todos en el gobierno hoy Macri es un mafioso pero en el buen sentido lo digo porque Macri da las órdenes Peña las ejecuta las ejecutan todos nadie le dice no porque vos sos no muchacho vamos con esta línea que esta línea es la que va te gusta no te gusta y está bárbaro porque mafia no es una mala palabra mafia es mala palabra cuando la hacen los mafiosos y los ladrones pero si la mafia la usas en un hospital donde el director Favaloro dice hay que operar y el anestesista anestesia el otro corta el otro cose el tipo se salva entonces o no la palabra es fea la palabra es fea pero es una realidad es una pirámide mafiosa es lo que se llama no se como se llama mafia es lo que se llama mafia orden quiere ponerle orden no orden es otra cosa en el orden cada uno se cree que puede ordenar como quiere yo digo salgan que no se moscan mira hay una película como se llama Belén que ya nombramos el que trabaja que tiene un ejército de negros en la guerra de secesión norteamericana que le dan esclavos y él les consigue las botas les consigue los uniformes la tengo ahí la tengo que ver en Netflix la historia es así a ver el tipo es un gran actor que no me acuerdo el que hace el que hace de de un superhéroe no se que es un gran actor que hace de Chaplin en una película ah Downey 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 el mejor actor de Hollywood bueno el tipo resulta que es un conchetito dueño de algodoneras que lo nombra capitán y le da un ejército de negros los negros en bolas con la ropa de algodonero y pelean con palos y con hachas y con y los empiezan a maltratar y hay un negro que lo había criado y lo maltrata al negro lo hace llorar y los tiene pero los maltrata los maltrata los maltrata y un día llega una carroza llena de botas y a los negros le da las botas y después llegan los uniformes y después llegan los casquetes y después llegan los fusiles y los arma con fusiles y le iban un caballo divino con un sabre un tipo muy pintón y tienen que tomar una colina un día entonces en el medio de la playa de la colina es antológica esa escena van todos los negros corriendo con los fusiles iban a la masacre y los iban a matar y antes de arrancar a la toma de la colina donde estaban los sureños con con este cañones con todo él se baja del caballo y lo larga en la playa saca el sable y se pone al frente de las tropas y cae primero eso es un líder eso es un líder eso es un líder no el que dice no sé lo que hizo Lópezito no sé lo que hizo a mí la verdad que me sorprendió yo no lo conozco es debido eso es un líder cuando ponés los huevos decís a esa gente y la mandé yo cuando das la cara por tu equipo eso es un líder no cuando te cagás en tu equipo no tenés que dar el ejemplo si no das el ejemplo vos estás perdido es como las marionetas estas que maltratan a los operadores yo voy a cubrir a los policías y si un policía tiene un enfrentamiento yo no lo voy a meter preso al policía lo voy a felicitar por los huevos que puso siempre que no sea un gatillo fácil claro ¿entendés? eso es un líder no un hijo de puta que está esperando que el policía ponga el pecho contra las balas y después lo den de baja de la policía por tirarla al negro ¿ok? entonces hay que saber ser líder en la vida este país necesita cojudo este país no se hace con maricones no se hace con delincuentes no se hace con tarados que dicen una cosa y hacen otra con tipos que buscan sobres con ministros que afanan este país se hace con gente que tenga la bandera en el corazón porque hay que hacer una república y entonces cuando vos tenés la bandera en el corazón ¿qué te dicen los delincuentes? facho porque ser patriota para ellos es ser facho y ser comerciante de la guita ajena es ser político entonces yo creo que la patria se hace yo creo que San Martín Belgrano Saavedra todos tenían la celeste y blanca en el corazón es más no tenían la celeste y blanca porque para muchos no estaba hecha todavía pero sabían lo que querían sabían que querían armar una estructura y además algo que no tienen los argentinos que no tienen los chicos que toman los colegios que no tienen la cantidad de pelotudos que van a aplaudir a Cristina dignidad y vocación de crecimiento ganas de evolucionar ganas de ser ellos no ser espectadores ser protagonistas no podés tener un país con pelotudos que aplauden frases hechas no podés tener un país que van a aplaudir con pancarta cuando uno le miente y le afana no podés tener un país de genuflexos y obsecuentes y alcahuetes el país tiene que ser digno tenés que decirle para para el discurso está bueno pero que cumpliste a ver vamos a analizar tenemos que tener dignidad perdimos la dignidad entre todo lo que nos afanaron nos afanaron la dignidad nos afanaron la dignidad cuando subió Raúl Alfonsín yo creí que habíamos recuperado la dignidad que habíamos recuperado la democracia y había gente digna estaba Ernesto Sábato estaba estaba Alicia Moró de Justo vos pensás que en la misma silla que se sentaba Alicia Moró de Justo se va a sentar Cristina fíjate la degradación genética la degradación humana en los 35 años como como nos descascaramos como país vos pensás que en el en el mismo sillón que se sentó Lisandro de la Torre se sentó Carlos Mene fíjate vos fíjate vos y en el mismo ministerio de educación que estaba Domingo Bautino Sarmiento ahora hay una mujer que dice y tratamos de convencer a los chicos pero tuvimos próceres este país se hizo con gente huevos huevos grandes San Martín de frío huevos de huevo y ahora tenemos de Natalia a Güemes a Natalia ahí pasamos y Güemes conocemos nada más que el sanatorio no tenemos idea de la historia vos agarrás a los 300 pelotudos que se juntaron ayer para tomar los coligos y decir quién fue Güemes y te dicen que fue el asistente de Bush porque no tienen ni la más puta idea de nada pero te hablan de un pelotudo que nunca hizo nada para la Argentina que fue el Che Guevara y no el Che que el Che la poronga acá fueron San Martín Belgrano Saavedra Paso esos fueron los cojudos los que pelearon por nosotros no fueron Firmení Bacanarbaja todos estos delincuentes hijos de puta el perro Bervisqui todos esos sinvergüenzas que andan dando vueltas el país se hizo con los huevos de la gente con cojones Favaloro ¿entendés? Favaloro y antes de Favaloro Carrillo y después de Carrillo el que era de la cabeza como se llamaba en la época de Perón el cirujano ah si este ya me acuerdo gente con bolas que los nombramos con orgullo peronistas con bolas no estos fantoches estúpidos payasos de la cámpora no payasos de la cámpora ridículos ridículos se andan haciendo los patriotas se andan haciendo los guerrilleros estúpidos le pegás dos sopapos y se cagan encima meados encima como vino la sucia que mandó el periodista de cuarta este mujeres en lucha 20 sucias drogadas acá a la puerta defender a las mujeres con un olor a meo que no se sabían lavar la cachucha hay que defender la patria chicos con cojones a mi por la calle me dicen ángel no te des miedo miedo de que que más me van a hacer hay que poner huevo 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 como te como le das un beso a tus hijos cuando te des miedo de putear a los corruptos de hablar como le das mentiroso que se está boludeando tres horas todo el día o que escuchaste un ministro mentiroso que va y se sienta como debido a pedir la inmunidad y la impunidad escondido como una rata o esa vieja de mierda que se esconde como una rata en la fundación de la madre cada vez que tiene que ir a declarar por los ilícitos y la corrupción en Comodoro Pi o la otra mierda la cucaracha de Jujuy que habla desde el balcón la hija de puta dice donde está Maldonado donde está la plata que te robaste hija de puta por eso mismo los minutos que me dan de micrófono yo los quiero aprovechar porque mañana no puedo estar para que siempre recuerden que en este país se puede hablar porque yo puedo hoy te levantaste a la mañana tocaste al lado de la cama le agarraste la mano te estiraste para darle el primer beso y era el bebo granado que se había quedado a dormir en tu casa pelo con pelo de ceja sería te compraste una entrada y la perdiste antes de partir el departamento creativo está juega en el monumento si la perdiste fuiste si la perdiste fuiste si la perdiste fuiste te tomaste tres viagras y la mina no vino eso es terrible eso es terrible vino uno en lugar de ella que pasa bueno entonces es un buen día para perder a la quiniela porque las boletas no ganadoras de todos los sorteos de lotería de la provincia de buenos aires participan automáticamente por premios en efectivo todo y en la nocturna los sábados además hay un autos en contrainformación en juego oficio mensaje de caolab que es la cámara de agencias de lotería dos mujeres jovencitas viniste a la radio y te duele la rodilla bueno entonces comprá yalguan es un lubricante natural a base de ácido yalúnico que es de alto peso molecular y te ayuda si tenés articulación blanda claro si tenés desgaste en las rodillas en la espalda bueno todo lo que te duele se va con en la mandíbula en la mandíbula con yalguan una sola aplicación al año la jeringa ya viene precargada así que no tengas duda consulta a tu médico o llama al 11 48 64 6005 este producto aunque no lo crean una vez por año te lo inyectas y andas bien todo el año de los huesos lo usan los futbolistas exacto 48 64 6005 biodec.net y lo usan las botineras para la mandíbula ah no sabía abren como un cocodrilo mira que pasa che está Caruso escuchando supongo que si está almorzando el plantel se va desde doctor 4 ya en un ratito rumbo a Córdoba claro está concentrado ahí juega mañana 7 y 5 frente a Belgrano de Córdoba en lugar de jugar en el Mario Alberto Kempes que es el estadio más grande la cancha de Belgrano en Barrio Alberti cuando me acuerdo me acuerdo de Kempes recién hablabas de la juventud a mucho menor nivel de importancia pero digo en el ramo periodístico deportivo creo que los jóvenes tendrían alguna vez que ponerse a estudiar todo lo que representa Mario Alberto Kempes en los últimos 40 años de historia del fútbol argentino y verlo jugar en un video y ver y si pero más que verlo jugar quien fue en la historia del fútbol argentino más allá de nombrar a todos los cracks a Messi a Maradona a Pasarela a todos los que vos quieras Alonso yo creo que está entre los 4 o 5 jugadores más importantes de toda la historia de la selección de toda la historia de la selección hoy Kempes jugando sería a nivel mundial era una locomotora y si salía con la pelota además aquel año era toda la la gran movida que acompañó la llegada de Maradona de argentinos a Boca en el momento en el que Maradona estuvo a punto ese año de ser jugador de River estuvo entre Boca y River Maradona y finalmente terminó firmando para Boca River con Rafael Aragón Cabrera como presidente en aquella época contrarresta trayendo a la Argentina Mario Kempes jugó un solo año en la Argentina fue campeón fue ídolo hizo goles en la final todo yo me acuerdo que era un placer era pero una cosa un deleite ver jugar la selección de Menotti fue la mejor selección en el peor momento en el peor momento tenía unos cracks gallegos Luque y te voy a decir una cosa más me parece en el tiempo y seguramente que algún futbolero va a llamar me parece que era del 82 todavía tenía mejor plantel yo ya no la seguí la del 82 porque la del 82 estaba la guerra fue otro contexto en realidad esa generación tuvo el gran problema histórico político del contexto en el cual se desempeñó y la del mundial 78 tuvo el problema político el contexto de mierda porque ellos eran buenos pobre tipo pero quedaron catalogados como una porquería por haber que la gente yo muchas veces miro a veces documentales de aquella época donde hoy esos jugadores hablan de aquella época y vos los escuchás hablar y a veces los notás como con cierto no rencor pero como con cierta tristeza de no ser reconocidos a nivel deportivo claro porque todos te llevan al 6 a 0 a Perú más allá de lo que pasó una vez contamos acá la historia del peruano Manso que vino a jugar a Bele pero cuando arrancaba Kempe con la pelota no era mentira y como jugaban todos y el fútbol que tenía que te digo sinceramente me encantaba ese estilo de fútbol un divino total va a estar a declarar entonces realmente yo creo que qué lástima que esta gente quedó opacada porque estuvo en el peor lugar en el mejor lugar en el peor momento y había muchos tipos en esa época como Bonadeo Padre que después no sé por qué se hizo tan izquierda porque él laburaba mucho con Muñoz era comentarista de Muñoz le decían el sucio andaba siempre con el mismo culor mirá lo que te digo y después resulta que cuando yo empiezo en los medios Bonadeo me empieza a criticar y a matar al viejo era de olivo de Vicente López una vez lo paré por la calle y medio no contestaba ¿por qué me mataba tanto? y un día le dije al aire ahora todos los que son progresistas en la época de Alfonsín de Menem eran progresistas cuando habían sido mano derecha de Muñoz en la época ¿cómo se cambian de vereda? la metamorfosis así como Moyanito pasa de tener un papá que es lo más grasa de la Argentina hace un playbook internacional así también los que estuvieron en el proceso y laboraron mucho en el proceso y fueron príncipes necesarios después se habían convertido el estandarte de los derechos humanos es barro del progresismo una vergüenza Bebo ¿qué tenemos? yo quería de alguna forma compartir también con Belén vos sabés que hubo un estudio de la Unión Industrial Argentina y del Ministerio de Trabajo todavía en casi todas las profesiones en un mismo cargo las mujeres cobran 35% menos que los hombres en un mismo cargo entonces algunas se quejaron porque dice cuando vos quedas embarazada te echan cuando te preguntan si tenés algún hijo de 5 o 6 años y saben que vos te vas a ocupar más del hijo que del trabajo y vas a tener la mente en otra cosa ya es otro problema y le preguntaron a los gerentes ¿cuál es la razón por la cual las mujeres ganan menos? ¿y sabes que contestaron los gerentes la mayoría en esa encuesta? ¿qué? y las mujeres cuando están cuando le piden primero la cama estamos hablando de que no empresas también yo veo la cara de los tipos que toman minas para hacer empresas de babosos y bueno dejame los datos y vas vos después no es acá no es en la radio yo tengo empresas grandes y te dicen mirá lo que es esta mirá lo que es esta no la mujer es vapuleada es humillada en la Argentina y le pagan menos porque es mujer y te digo más es una vergüenza porque la mujer es mucho más útil mirá hay dos tipos de personas que son maravillosas para laburar los gays y las mujeres el gay es el tipo más prolijo más culto más compañero que hay y las mujeres son eficientes laburan el mentiroso es el tipo chanta sinvergüenza boludea cuenta chistes está con el telefonito la mujer es lo más eficaz que puede laburar el tipo es una torrante el hombre argentino es una torrante la mujer tenía que ganar el 30% más que el hombre o sea y es al revés es al revés eso va para vos también vos también ves lo mismo Belén que cuando vos tenés que defender el sueldo cuando tenés que hablar con el gerente que vos no sabés pedir exactamente lo que vos querés o te ves inhibida de eso es un medio de cona esa manera a las chicas a las chicas le falta autoestima desde chicas para autodefenderse y para saber lo que valen la hija de un amigo mío laburaba en una empresa muy importante que está en la matanza entonces dijo mira yo la verdad gana 20 lucas sabe mucho dice me tengo que ir hasta la matanza por 20 lucas todos los días fue y presentó el currículum en Garbarino en Garbarino la hicieron entrar y le tomaron el preocupacionato la hicieron entrar cuando ella dijo me voy y la otra empresa no te damos el doble no viste cuando también no está con irte también no está con irte y lo está pensando por eso mismo que creo que todos mujeres y hombres yo en esta radio siempre lo cuento laburé por 6 mil pesos mira yo voy a contar una anécdota yo laburé por 6 mil pesos hacía 4 horas cuando empecé 4 horas los sábados y todos los días 2 horas 6 mil pesos un día le dije al jefe jefe bueno ¿cuánto ganas? 6 no te lo llevo 12 era guita en ese punto 12 bueno bien no porque me habían pasado en uno de los pases del mediodía a la noche con 12 me daban más para ir a la noche como se cayó el mediodía vuelve y va bien el mediodía y me dice uno seguí ganando 6 como ganaba yo no para para como tenés 3 hijos esto una acá no podés decir no yo era un boludo entonces igual no te lo pueden bajar para para como era nada cobraba monedas como al año voy y lo voy a ver al jefe no arriba el jefe no me podés subir el suelo y dice pero le subí hace un año no pero después me lo bajaron no no te lo bajaron estabas cobrando 12 porque cobraba 6 y 6 estabas cobrando 12 se comía alguien la semilla claro mira vos ¿estás contento? no mirá si entonces uno tiene que aprender a pelear yo en ese momento tenía que haberme acojonado pero si yo me acojonaba que es lo que no entienden los pibes hoy no estaba acá claro me hubieran echado en ese momento la primera razia y poneme al payaso trivillo porque es muy rebelde igual se cae el rey pero no importa ya nos sacamos desde que desde jardín de infantes puedan tener talleres de autoestima que no es lo que le dan en la casa que no es lo que le dan en el colegio nadie le da talleres de autoestima muy buena idea que se sepan valer con esa cara estúpida viste como pienso no no que se sepan valer por sí mismos se sepan defender sus intereses pero sin hacer esta fantochada que hacen de tomar colegios hay un límite que tiene que ver con el otro además que si la autoestima la aprendes no necesitas hacer eso exacto nosotros somos una generación donde los padres nos han destruido la autoestima yo me acuerdo el boludo el pelotudo el estúpido empecé a estudiar medicina y mi viejo decía ah cuidado era matera el médico que queríamos rendir homenaje hoy el doctor Matera el doctor Matera si el médico no nos acordamos era él exacto cuando empecé a estudiar medicina mi viejo decía cuidado que el doctor está estudiando y todas las cosas te la tira el sexto subsuelo pero claro no te levantas más y tu viejo te dice pero era todo así mi viejo y mi vieja y a vos también era viste que vas a hacer vos vas a hacer callate dale agrandado da laburar yo por ejemplo no soy cantante por Silvina ¿en serio? porque cada vez que yo cantaba ella me decía y se reía y se reía con la madre y todo que feo bullying te hacían y eso te anula porque después no sacás toda tu voz te vas a cantar ahora dice no pero no primero es que te tienen que alentar te olvidás de que querés por tanto son tus viejos que te digan dale para adelante yo si me acuerdo el caso de Guillermo Franchella y yo íbamos a estudiar teatro cada vez que Guille hace una obra de teatro en el barrio iban los padres hermanos Ricardito aplaudía al gallego Félix arriba arriba barbol Guille salía Guille escena y todo se caía en el teatro yo iba a hacer una obra de teatro y le decía a mi viejo hoy estoy en teatro y papá pero no me vienen a ver ah cuidado al actor Alfredo Alcón me decía Alfredo Alcón hay que ir a verlo chao nada más cuando yo le dije que iba a estudiar letra y que iba a estudiar filosofía para que mierda para que mierda vas a hacer que vas a ganar plata con eso además después esa semillita que te sembró del no podés toda tu vida como hombre vas a querer primero no vas a poder nunca y vas a querer conformarlo a él siempre para que te diga hijo te quiero porque eso es lo que uno busca cada vez que me decían no cada vez que me ponían una trampa me redoblaba el esfuerzo bueno pero a vos te redoblaba porque aún con la ambas y todo me mataba a mí también a vos te lo deprime te transformás en un comando sí pero sin incentivo exacto porque nunca tu hijo yo me acuerdo que en el año 74 me compré un Fortauno 74 sí laburaba como un perro llego a casa mi hijo estaba en la cama le digo pa me traigo en el auto venía a verlo ¿sabes qué me dijo? ¿qué te crees que nunca vio un Tauro? no lo vio entonces ¿sabes qué? ya está ya está a ver hay dos posiciones cuando vos tenés mucha contra el padre de Macri es igual a ver Babi vos tenés a ver hay dos posiciones cuando tenés mucha contra o salís con fuerza o te apichonás o te deprimís para siempre cuando a mí yo me voy a casar y todos los familiares de mi viejo juntan lo que hoy sería 10 lucas que era una mierda entre todo para el casamiento y la que me lo entrega me lo dice me dice conseguí esto nada más para lo que va a durar entonces en ese momento salís con qué con el no lo vi nunca más hay gente que no lo poste ahora parán antes de morir dijo voy a ser periodista y me dijo ¿qué vas a hacer vos periodista? fracasado y entonces dice que él se fue puso dos pantalones en una valija y se fue y por eso tenía Mercedes Benz porque él veía el Mercedes de la estrella y decía ¿viste que llegué? claro y le decía al padre hablaba para arriba es para mostrarle a todos yo te voy a contar una vez yo iba con mi viejo a comprar telas al 11 yo lo había puesto de gerente de una fábrica mía para tener un papá gerente yo le conté ahora te cuento el reloj que ya la conté lo voy a contar de nuevo para que los pibes estos que cortan los colegios sepan lo que es la vida entonces al lado nuestro venía un señor con un Mercedes Benz y le digo a mi viejo yo tengo un meari le digo a mi viejo papá yo voy a comprar uno de esos un día me dice está loco esos autos no son para vos nunca vas a tener un auto de esos tuve una vez nueve Mercedes juntos al pedo pero era decirle mirá boludo nueve y si hubiera tenido veinte veinte y una vez yo tenía un giraperrego un reloj iba a la relojería y le decía este me lo dejó mi viejo por favor el service cuidado este me lo dejó mi viejo cuidado el service cuidado el service todo el tiempo el reloj del viejo che ojo el reloj del viejo hasta que un día de grande ya pasó el tiempo y nunca fue de mi viejo ese reloj yo lo había comprado y le decía a todo el mundo que era de mi viejo porque como no me había dejado nada no tenía recuerdo que ver constante ayer que se está conociendo en estas horas y es que hay un mes más para todos aquellos que tengan el abono básico de poder ver los encuentros de primera división en un principio el plazo terminaba este 30 de septiembre se amplió un mes más y hasta el 31 de octubre por el abono básico se pueden seguir viendo los partidos de primera se va a comenzar a implementar el sistema del pago a partir de la primera semana de noviembre tiene que ver esto con que ese primer fin de semana de noviembre juegan River y Boca no, eso tiene que ver por otra cosa entonces, bueno además de la cuestión política ¿por qué? ¿y por qué hay elecciones en octubre? en realidad cuando vas a votar yo creo que hay una noticia muy importante que mañana va a ser tapa de los diarios sí le acaban de renunciar todos los abogados todos los abogados a Julio De Vido muy bien un aplauso para los abogados por favor la semana que viene la semana que viene está el juicio por la tragedia de once la semana que viene está la sensación de que los abogados se encontraron en un callejón sin salida y que hasta acá llegan ¿sabes qué pasa? perder un juicio y que toda tu vida te tomen por turro mejor irte a tiempo le van a renunciar a todos los abogados ninguno se va a querer involucrar y decir este fue el abogado es como sea abogado de Videla sí ¿qué tenemos? bueno, hola Babi hola a todos genios del mediodía feliz primavera jano taxista gracias che un beso de Rosario Estela y todo para todo tu equipo dicen se puede estar tan lleno de odio tristísimo dice Lucila ay que bien a nosotros que te han transformado sí entonces si usted sea libre acá nos dijeron durante los últimos 40 años que ser libre te dé plata ser libre es ser inteligente si usted tiene cultura es libre por más que sea esclavo si es culto nadie lo va a dominar mi viejo era un tipo culto muy culto y la verdad nunca tuvo plata y fue un anarquista mi viejo fue anarquista de verdad se cagaban las instituciones pero no les faltaba el respeto no les creía en la iglesia pero tenía una cultura que vos no se lo podías discutir porque el tipo a mí a los 9 años me regaló la historia argentina 9 tomos me dijo tenés que leer todo porque te voy a tomar 9 tomos tuve 2 años para leerlo pero no no hoy me dio laburo eso hoy me dio la chapa y la autoridad para hablar en un micrófono entonces chicos tienen que laburar y si vos por ahí estás clavando durmientes al costo de la vía seguís clavando durmientes y ser mejor clavando durmientes que un día vas a ser capataz y un día vas a ser gerente pero es duro darle siempre el mismo clavo y no verlas no 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 digas eso porque porque cuesta a veces te cuesta llegar adelante porque para ustedes yo sé por qué lo decís para ustedes darle siempre el mismo clavo no tengo mi programa tenés tu programa que es este si yo también podría decir no estoy en canal 13 no no tiene que ver con eso es importante el lugar donde estás pero siempre aspirá más siempre aspirar está perfecto pero no con dignidad todo nacer cuesta tenés que salir por adentro de un útero cuesta morir cuesta que estás solo y dejas a tu familia quedarse sin el que murió cuesta salir al mundo salir al mundo como todos los bebés y lloras porque decís uy entré acá y la vida tenés que pelear pero cuesta la vida porque tenés que lloramos cuando nací los penejos se creen que la vida te la viene en una caja y te dice abrir y usar lo que quise la vida cuesta un huevo cuesta la vida todos los días cuesta que te crees que no hay vida sin sacrificio hay que romperse el horto ¿entendés? y eso es la vida presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 gracias a la durita es Humboldt 1892 si querés hacer tu pedido pedí ¿cómo se llama el pan? el choripán choripán choripete 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 choricampi 4776 5653 gracias la durita gracias que buena carne que bien se come la durita que bien se come con la durita bueno bueno mensajitos dice con respecto a la toma de colegios en épocas más normales y en democracia cuando hacías estos quilombos en el colegio te suspendían te avisaban a tus viejos en la tercera suspensión chau te expulsaban punto hemos llegado al modelo más inoperante de anarquía piqueteros cortan las calles y rutas quieren seguir viviendo de lo que pagan los impuestos de los que pagan mocosos vagos que toman colegios sin la menor idea de que quieren nos espera un largo camino para poder salir de todo esto yo pondría cada pendejo corte del colegio lo he hecho y pongo a un pibe humilde que quiera estudiar entonces vas haciendo una rotación y bueno vos estás al pido te crees que yo con los impuestos te voy a bancar vos torrentes de mierda que venga un pibe humilde a estudiar acá buen día soy Luis Taxista me acuerdo que llevé a uno de la producción del programa de Juan Castro al hospital Fernández cuando él tuvo el accidente me comentó que le parecía raro dice tenía fotos y videos de Cristina con un actor diputado muy famoso no 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 todo eso es mentira todo eso es mentira todo eso es mentira hoy es el día de la sanidad saludos a todos los que trabajan dice desde junio querido Babi Agus de Capital cuando te venís a comer un asadito a donde a donde es como el lechón de esta guión Babi Alon un abrazo de Ducho desde Guernica gracias gracias equipo feliz primavera hermosa música están pasando soy Mirta de Tuzango me recuerda cuando era joven besos para todos le digo a la gente que no se enganche en boludeces con esto de Cristina de Néstor que no estaba en el cajón son todas huevadas eso todos los servicios laburando chicos no crean en eso ya entrar en ese chumerío barato es mentira pero hay mitos urbanos que viste que se reproducen pero todo mentira la gente lo repite que lo llevó en el taxi el secretario estuve con un amigo que dice bienvenido al mundo del SIDA con lápiz de labio todo mentira todo verso que algún pelotudo inventa y lo echa a rodar termas de federación federación te estamos esperando vivo a vos en slip vamos todos vamos a federación Belén claro que sí porque federación te espera reabrió el parque acuático las termas piletas de olas juegos acércate por la autovía 14 federación te invita federación.tur.ar busca el calor de las termas de federación Belén ¿te des ganas que te la pongan en la puerta? ¿cómo? vos podés comprar repuestos para el auto ropa en Miami lo que vos quieras entrega a Miami te lo pone en la puerta de tu casa claro que sí de puerta a puerta incluso podés traer repuestos de autos registrate gratis en la web y obtener tu dirección de compras en Miami entrega miami.com.ar 5368 7968 mucha gente me dice veo la propaganda de televisión de los que tazan y te garcan como de arriba un palo todos los tazadores no el tazador los tazadores me dice ¿quién es el que no me caga? le digo mira no sé son todos bravos pero pasas por Stark y gratuitamente te tazan y después vas a otra joyería a ver si te da más o menos la avenida Alvear 1551 4 315 1400 si vos querés vender algo de alhajas relojes algo vas primero a Stark ¿dónde es? es Alvear 1551 4 315 1400 pasa por ahí si te dice 8 pesos vas a otro te dice 7 no vale 8 ya está es la mejor bebo que tenemos y ya que estamos hablando de adolescentes vamos a ir incursionando por este tema porque el último dato del justamente de todo lo que tiene que ver con la sanidad hay 306 adolescentes que se convierten en madres en un día en la República Argentina en un solo día 306 adolescentes de los cuales 240 era la primera vez y el 70% dijo que no quería que no estaba planificado que no quería quedar embarazada la reuniosa de mujeres en lucha si decís esto te hacen un escrache pero ellos no tejen batita esto es un día no ya sé pero esto no no pero ellas no tejen batita no y que no pueden hacer lo que quieren con su cuerpo si el estado después la banca y el chico anda limpiando vidrio en constitución lo que pasa que el 70% no quería quedar embarazada y ahora ya tiene un hijo cuando tienen 13 14 años entonces la locura es los problemas empezaron a consultar digo ustedes que hicieron bueno mirá los mitos que hay todavía y yo creí que como era la primera vez no podía quedar embarazada es falta de cultura bueno segundo mirá puro la verdad que no lo pensé no usé anticonceptivos porque no llevaba en ese momento no los tenía a mano y él tampoco tenía tercero y si no lo hago con mi pareja me va a dejar eso fueron las 13 excusas que dieron le vengan es terrible en el caso de mi mamá mi papá estornudó y que saliste vos no y se le escapó no pero en serio este es un problema que después se encuentran a los 13 14 años si a mi me iban a llamar medex no solo la vida arruinada de ellas sino de los nenes no sabes que va a pasar con ese chi no olvidate no es un juguete viste después tenés que cuidarlo todo el tiempo pero eso es falta mirá hay dos cosas mientras sigan los organismos de mierda esto defendiendo utopías y en cambio de adoctrinar a los chicos que no hay que drogar si no hay que tener sexo promiscuo mientras siga el mensaje de que el chico tiene que transar y dormir en la casa vos sabés que cuando los chicos duermen en la casa de la novia o del novio vos terminás haciendo droga de abuelo eso sabés eso sabés va todos los días a comer con los huevos en la garganta hasta que te dicen un día tenemos que ver una noticia y cagaste tu vida vos tenés que bancar porque como son irresponsables para culear son irresponsables para comprar la leche al pibe bueno y sufre quien el pibe el pibe que no tiene ni padre ni madre así que si Belén la persona tiene que ser libre como el pájaro la libertad después de estarse de cargo después de pagar las consecuencias dice Bobby siguen los allanamientos este martes en Belville, Córdoba secuestraron 3500 kilos de marihuana que venían escondidos en un camión de yerba mate tuvimos la presencia de Bullrich y los ministros de seguridad de Córdoba y Entre Ríos lo que pasa es que como no salen los canales de Buenos Aires pareciera que no se está haciendo nada no se quiere difundir para no mostrar a gendarmería porque entonces va a decir que la fuerza de ocupación las huevadas que dice el kirchnerismo pero se está trabajando lo que pasa es que no se pueden mostrar los procedimientos el narcotráfico está poniendo una fortuna de guita para sacar a gendarmería de Bullrich una fortuna de guita y a Ritondo y a la gobernadora y a Montenegro los quieren borrar porque le están pegando a la falopa ese es el tema de los mapuches y de no le busquen mala vuelta como van todos esos pelotudos impresentables a la puerta de los tribunales Milagro Sala atrás de todos estos hay otra cosa sí gran equipo saludo desde el campo largo Chaco y sigamos con el cambio es al negro Vega que el negro no tiene nadie es radical dice bueno besos Néstor bueno que tenemos querido una situación que a propósito tiene que ver con México porque la fórmula 1 ha confirmado que por ahora sigue en pie la realización del gran premio que está previsto para fines de octubre que es entre el 27 y el 29 los representantes de la federación de automovilismo juntamente con la gente de defensa civil e inclusive autoridades del deporte mexicano han revisado en estas últimas horas fundamentalmente los terrenos y el interior del circuito hermanos Rodríguez por ahora no hay fases estructurales no hay grietas más allá de que de aquí en adelante se va a hacer más exhaustivo el análisis por ahora la carrera se mantiene inclusive se emitió un comunicado oficial porque por lo general la venta de localidades se hace con anticipación por ahora todo se mantiene de aquí a un mes todavía el circuito de México se halla estructuralmente en condiciones hasta hoy de representar o de recibir una vez más a la fórmula 1 uno de los mejores autódromos para el circuito internacional varias veces este autódromo el de los hermanos Rodríguez ha sido galardonado como el mejor autódromo de América tendríamos que lo que se recauda de la carrera una parte tiene que equipar las víctimas hay un piloto mexicano de fórmula 1 que es Checo Pérez Sergio Pérez se puso al frente de una fundación y el mismo ha donado 140.000 euros muy bien de su bolsillo muy bien tendría que la fórmula con los millones que maneja los auspiciantes tendrían que ver lo de debido no será una chicana judicial para dilatar el juicio la tragedia al renunciar todos los abogados pueden claro que pasa claro si te renuncian los abogados vos no podés abarcar el juicio próximo tenés que volver la semana que viene por el juicio por la tragedia de 11 si se renuncian a tus abogados en serio se puede posponer si no si si lo tiene que posponer no te pueden nombrar un defensor de oficio no pero que no esté a cargo de la causa ni nada que no sepa la causa por eso claro hay que volver a empezar a leer la causa claro para mi es una chicana parece un artilugio tenés razón podíamos preguntarle a tu abogado pase lo que pase llama Agustín a ver pase lo que pase esto no dice que De Vido es inocente dice que es un turro que está tratando de salir como una lombriz envaselinada y zafar pero va a caer va a caer y ver en cana pero viste por ahí es un artilugio tiene razón y bueno que siga siendo artilugio pero a Cristina De Vido a toda esta cría no quiere decir que sean inocentes se están haciendo los pelotudos para no caer están estirando la causa pero que son culpables lo dice la cantidad de imputaciones que tienen y la cantidad de muertos que le dan vuelta por la cabeza no sé cómo duerme Bavi me hizo emocionar esas palabras la verdad que te aplaudí de pie mis hijos me miraron este está loco me hiciste recordar a mi suegro y a mi viejo que ya no están que fueron dos laburadores un Tano y un armenio que vinieron a romperse el Lord y me emocioné Carlos de Devoto gracias Carlos buenas tardes Bavi cuanta emoción te juro que se me cerró la garganta escuchándote hablas por todo el pueblo no se calle nunca tu voz Dios te bendiga Bavi gracias hermanito gracias hola Bavi buen día qué pacatos que somos los argentinos ¿verdad? fíjate vos que por el comentario que hizo Sofía Gala sobre ciertos trabajos de servicio al cliente saltaron como leche hervida y vivimos inmersos en un sistema servil y prostituto que indigna aún viéndolo por TV cuando venden y venden y venden se pasan vendiendo puta por televisión y después cuando habla Sofía Gala se hace la cru Bavi excelente la editorial de hoy realmente nadie se juega como te juegas vos no entiendo por qué los demás periodistas serios como vos no hablan como vos no dicen lo que vos decís el médico que vos decías de la cabeza era matera porque ganan ganan más que yo por eso no hablan y es miedo de perder las 400 lungas Bavi película emotiva si las hay de la que estás hablando es Glory Gloria con Brody Matthews es un peliculón es un peliculón exactamente Buenas tardes los felicito por el programa los escucho siempre soy Alicia de San Antonio de Padua estoy totalmente de acuerdo a los chicos hay que enseñarlos y enderezarlos de chiquito no hay que hacer concesiones sino como el arbolito si se tuerce ya no lo podés enderezar un abrazo a la gente de Padua yo iba mucho a Pearson y French a Padua que mi amigo mi hermano Hugo Garcés mi hermano mi hermano de toda la vida de los tres años que somos amigos y lo amo y es mi familia tenía una quinta ¿no? el cuñado de él Jorge tenía una quinta que era de Pepe Arias había sido de Pepe Arias y yo pasé mucho tiempo de mi vida yendo a visitarlo a Padua y la verdad que no es un lugar extremadamente bello pero tiene lugares muy lindos y muy buena gente yo tenía ¿qué querés? no, que yo tenía que ir ahí a Padua nadie te preguntó nada ya que estaba hablando de Padua mi suegra vivió en Padua nadie te preguntó nadie te pregunta nada pero no te pregunta nada a mí la verdad como cesamiento Juan Carlos Torre Juan Carlos Torre el actor vivía en Padua bueno ¿qué pasó entonces? cerca de mí a dos cuadras del gol viste que hay un gol bastante importante en una esquina estaba la hermana mi mamá se casa con Scardilli que era un almacenero que estuvo como 50 60 años ahí perdón, ¿a quién le importa? sí, era importante porque yo con los cipados arriba de carro arriba de carro de la mesa pero aquí le importa no se peleen buen día Babi equipo fenomenal sublime Babi hoy realmente especialiste sublime esa es la palabra de hoy vamos de nuevo a nadie le importa la historia boluda que contaste y a vos tu suegra no le importa a nadie a mí me importa bueno, si te importa vamos a visitarla el domingo dale buen día Babi equipo fenomenal sublime Babi hoy realmente especialiste sublime esa es la palabra de hoy felicidades feliz primavera a todo el equipo a ver si alegramos un poquito este día húmedo y pones un poquito el enganchado este del sano amigo tuyo de la tarantela ayer hablaba de él de Rosario Montepaune ahora vamos a poner la canción de Babi la tarantela de Babi escúchame ¿qué? la gente está llamando a nadie le importó tu historia sí, todavía vas a ver cómo vas a ver que van a llamar recién empieza esto ya van a llamar ah, recién empieza era un poco esto recién empieza ¿cómo se llamaba el almacenero? ya vas a ver ¿cómo se llama? escardili 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 ya bien conoció a escardili vos sabés que me llevaba en el carro por la luma por toda la historia de Padua ¿a alguien le importa? porque repartían en el carro a ver, ¿te importa a vos Esteban? repartían hay historias mejores pero bueno vamos a escuchar a la gente vamos a escuchar a la gente que venga a distacio vamos a ver a distacio Agustín, Rodríguez, Babi hola, Babi ¿cómo estás? ¿cómo andás? bien, bien, bien ¿cómo estás? buenos días bien, escúchame ahí le renunciaron los abogados a De Vido y Belén que no coincide la cara con lo que piensa porque a veces tiene pensamientos bastante piolas dice que puede ser una estrategia para estirar el juicio ¿puede ser? bueno a ver en el terreno de las suposiciones no en el terreno de la justicia si vos me tenés que defender a mí y bueno hay que pensar lo siguiente si le renunciaron los abogados van a intimarlo a nombrar nuevos abogados o se hará cargo el defensor oficial en el caso de un abogado en el caso que ocurriera eso cualquier abogado que se presente ya sea el defensor oficial o abogados particulares van a pedir suspensión de de la de la causa hasta tanto toman contacto con la con la causa pidan fotocopias y puedan estudiar estudiar es una forma de estirar las cosas es una chicana ¿cuánto puede tardar eso? y puede tardar puede tardar no te puedo decir tanto no soy un especialista en derecho penal pero ¿un mes o un año? como actúa la justicia puede tardar este meses o sea esto no quiere decir que el tipo pero ahí un especialista en derecho penal puede decir exactamente cuánto tiempo pero conociendo más o menos cómo trabajan los tribunales puede tardar porque los abogados lógicamente van a querer empaparse de cómo está la causa cómo fue la actuación de los anteriores profesionales qué se hizo qué no se hizo qué se puede presentar o sea empiojó la cancha y siempre hay artilugios para empiojarla o sea esto no quiere decir que el tipo sea inocente quiere decir que es un trucho que está buscando estirar la historia a ver quiere decir que a ver puede pasar muchas veces que hay abogados que ante la inminencia de un juicio oral deciden no seguir adelante por muchas razones a veces por razones de criterio o distintos criterios con respecto a la defensa o hasta por razones que no le pagaron no sé pero lógicamente todas estas cuestiones estiran estiran la resolución de la cárcel yo creía que si te llamaba fantino te ibas a lucir más no dijiste nada un beso chao hasta luego era así es un artilugio nadie dijo una mierda no no siempre nos engaña este pibe te quiere estudiar de nuevo no miente no miente no miente no está bien estuvo bien Belén sabía más Belén que el abogado muy bien Belén a mi no me tienen fe la verdad que no me tienen fe no pero que triste para las familias que están esperando este juicio hace un montón babi vos perdiste un hijo perdiste una mano perdiste una esposa eso mirá te muestra un hijo de puta de una buena persona un hijo de puta se pone al servicio de la justicia va a juicio y ejerce la defensa un sorete se hace nombrar diputado se esconde es una basura cuando un tipo tiene cara de rata por lo general tiene una cola larga atrás del culo como coincido con vos hermano desde Santa Fe te dejo un dicho que te va a gustar desgraciado el pueblo donde se aprecia la estupidez pero más desgraciado el pueblo donde los vicios se toleran como costumbre un abrazo muy bueno gracias callate tenés un quilombo en Buenos Aires y estás cantando payando mira cuando mi hijo iba a la secundaria varias veces tomaron el colegio yo le dije ni se te ocurra cortar una calle ni se te ocurra vos te venís para acá que no te vas a ver en el colegio que estás haciendo algo que no corresponde o sea donde están los papás de esos chicos que están tomando colegios ¿qué pasó con Bielsa? Bielsa se enojó en una rueda de prensa porque dos o tres periodistas le preguntaron si tenía pensado renunciar aunque van seis fechas recién y el equipo está en zona de descenso entonces Bielsa fiel a su estilo sacó a relucir que él está para una ambición muy partido en un mundo y se quedó en Argentina por eso pero mire si yo me voy a hacer problema porque el equipo en seis partidos no anda bien Bielsa ¿te hablas del canciller Bielsa? sí gran tipo excelente claro todos los Bielsa la hermana también pero gran tipo el canciller Bielsa fue un lujo del kirchnerismo yo pude convivir diariamente digamos en otros menesteres con aquellas plantillas que dirigía Marcelo Bielsa y es uno de los tipos que lamentablemente la metodología de trabajo de la conferencia de prensa no sirve porque vos no podés llevarlo y no podés hacer una nota mano a mano no, no al contrario porque es un tipo que si vos te sentás mano a mano sabés cuando empezás a grabar no sabés cuando terminás por eso se burlaron aquella vez muchos periodistas cuando era técnico de la selección y eran como las 3 de la tarde y él había empezado a hablar a la 1 y había empezado y siguió hablando y no paraba porque se había enfrascado en la charla todos los periodistas fue de la Zanata de Bielsa bueno después lo iban a buscar para que le salve la PAP uno de los tipos más honestos que he conocido en la profesión bueno y el canciller Bielsa uno de los tipos más honestos de la política el más y te digo más en Rosario tenerlo a Bielsa es un lujo es un lujo Babi lo que explicás no es mafia es una organización que funciona bien Hugo de San Miguel claro para no utilizar la palabra mafia es una estructura que funciona bien una estructura pero una estructura mafiosa no perdón quien conduce si estás equivocado no me importa marmota saliste con lo de Pau te parece que una vez la que te despago va a llamar voy a la puta que te parió eso es para vos eso es para vos todo el día voy contiendo todo el día todo el tiempo no tener vergüenza radio 10 una cosa que es terrible un llamado a la solidaridad después ponelo de nuevo este tema que me gusta pero ahora voy a pedir un te doy necesitaríamos que esté bueno necesitamos sano un culo para Kike K paso Kike que hace recién bajó el avión que hace Kike bien 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 tranquilo ahora tranquilo escuchen lo que hizo el tipo con más mundo más que James Bond es Kike K como fue Kike bueno un viaje un poco accidentado demorado pero ya estaba previsto de esta manera a Buenos Aires hasta nada salía a 5 de la mañana eran 17 no pasá por Israel y de 5 mil y pico pasá por Israel y de 5 mil y pico a ver cómo fue la trayectoria fue Astana Kiev o sea tenía más 9 con respecto a la Argentina tenía más 9 horas cuando salí de Astana llegué a Kiev 6 horas después y tenía más 6 horas de viaje después tuve unas 10 horas de ir a vos estás de vuelta esta regresión de horario con los chicos chicos viste con todo ¿y qué te quedó? ¿qué es que sos vos? lleva la foto medio golpeado así me tenían que ver de frente porque la vida es como volver al futuro viste porque tantas horas ¿cómo hacés con tantas horas? dos días dos días y una horita y media más yo un día le puse 4 horas para llegar a Junín y me quería morir no no pero fue tremendo además no sabía ya cuándo dormir qué dormir si comía qué estaba comiendo en realidad si era el desayuno el almuerzo la merienda la cena encima llegar y laburar llegar y laburar pero además la pregunta en Kazajistán no hablan inglés prácticamente muy difícil están con el sable así para cortarte la cabeza y más o menos más o menos contestate mal una pregunta claro es una onda así ¿usted es casado? cara de malito aparte por ejemplo tanto en Ucrania como en Kazajistán lo que me pasó es que ellos mismos no sabían las regulaciones para pasar de un país a otro por ejemplo a nosotros tuvieron que argentinos sí, necesita visa no, no necesitamos visa entonces tuvieron que recurrir no a internet sino a libritos papeles y nos demoraban para pasar de un país a otro o para tomar el avión y te demoraban fácil a Bariloche a Bariloche o a digamos casi con lo justo a Ushuaia y se escuchan más o menos y el avión de última generación que tenían para ir de Kiev a Nueva York eran los que usábamos nosotros al principio fines de los 80 principios de los 90 que eran los que tenían la pantea y que cada tantas filas había una pantallita de plata China ¿no es cierto? es gente donde uno puede hablar sobre todo de los chinos de una base cultural distinta y todo lo demás pero que gente que sea por cultura te pasan por encima y no te piden permiso no te dicen gracias vos abrís una puerta como gesto de cortesía y pasan como que pero ya entre ellos es así son sucios te escupen a ese nivel no llegamos pero vos sabes que por ejemplo en Astana es una ciudad extremadamente limpia vos por la calle no encontrás ni gente encontrás hay mucho auto pero la gente no camina por las calles va en auto hace mucho frío también si en el invierno menos 35 grados hay lugares no son que en Arabia que orinan en la calle los tipos si bueno en República Checa contra las paredes si una mugre todos los tipos orinando contra las paredes a mi me ha pasado por ejemplo en Ostrava o en mismo Praga en República Checa había un recital esos que duran dos días casi yo y había una parte donde los baños por ejemplo para orinar de los hombres les hago esto y los hombres se paraban alrededor para orinar todo esto era al aire libre o sea vos ibas caminando por la calle y veías a los hombres y los chorros ahí abajo salían todos y si también una canaleta el olor el olor es peor no viven 4 millones de estos cuervos bueno che pero después todo bien mucha guita si si no ya vine ya estoy parado cuando quieras te arreglaste el contrato si te garpó Nacho totalmente todo es más me dio parte por anticipado ya firmó Caciela el contrato todo hay que ir a arreglar la nuestra porque acá Quique no nos van a usar más esto mañana hacemos un corte acá en Urestes de Nicaragua no 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 yo escuchame Quique bueno la verdad que es un gusto hacer estos micros que tenemos siempre me traigo un regalo Quique es un gran amigo un gran compañero y me encanta cuando salís a la época porque nos reímos mucho las cosas de contact por eso lo echamos suerte que se fue cuando me decía Juan Fleje yo jugaba en River en la época de Chiscafrés de Pomerano yo jugaba en River y yo cada vez que digo yo jugaba el tenis en River en la época de la tripa chilena la raqueta con la Dunlop después salió el raquetón que como anécdota el tenis se pudre con Vilas porque uno antes jugaba el tenis porque le gustaba el tenis cuando aparece Vila aparece la ropa adida celeste ¿viste? amarilla con los bolsillos negros que usa Menem y se llenan las canchas y va a jugar la abuela todo arrancó el tenis y no había más cancha para jugar y los que jugábamos al verde vamos a hacer frontón abajo de la cancha de River que también te enseña ahora de frontón ahí empezó Abrela Sabatini en el frontón de River empezó así todos cuando era muy chica tenía unas canchas bárbaras muchas canchas bárbaras y bárbaras pero yo le contaba a distrito es muy elemental me decía fleje chico porque una vez le van a poner una cancha la plaqueta ¿viste? o hacer el torneo la copa la copa pero jugábamos mucho y a mí me encanta el tenis lo que pasa es que cuando empezó el Furor Vila hace el año 72 en el 93 que tenía él un 128 yaba azul mirá como me acuerdo y cuando empezó el Furor Vila no pudimos jugar más había que pedir cancha un día antes para el otro día si no llegabas a su horario y empezaban a jugar con las flechas con el tractor en la punta que te levantaban los flejes los negros patinaban y te llevaban el fleje enganchado hubo que enseñarle a la gente qué tipo de calzado que usaban así que siempre la negra que me quedó a mí Vila me cagó la carrera del tenis porque no había calzado yo lo que digo siempre es que vi unas tubulares al tenis argentino sí señor gráficamente él llevó el tenis al mundo sí al tenis argentino lo puso en el mundo y acá lo popularizó se dio también otra cosa que bueno en esa época también tuvimos casi digamos al poco tiempo de Vilas empezó el 2x1 te acordás que la gente iba afuera empezó importación mucha importación acá de calzado de todo era un desfile de moda exactamente digamos también le permitió a la gente usos anteriores como para comprar no es cierto por ahí no tenía ganas de jugar al tenis o no le gustaba no le llamaba la atención tuvo acceso y le empezó a dar entra a dar yo nunca me olvido Kike cuando compré la peor para que no se doble para que no se doble y arriba porque se te miraba todo y arriba de River y si le llegabas a pegar de refilón se te descascará se te abría todo la época que estás hablando es la época de Martínez de Oz del 77 78 79 que la gente iba a Miami y decía de mi dólar esa era la época en el 74 75 pareció el raquetón y ya a mí nunca me gustó el raquetón como iba a cazar al zoológico y el que se acostumbra a jugar con raqueta jugaba con raqueta muchos cuando apareció el raquetón a mí tampoco me gustaba demasiado porque lo menospreciamos decíamos que eso era para pescar con red exactamente era con el medio mundo salía con un sartén porque la pelota rebotaba ahí directamente y bueno le dio muchas posibilidades a aquellos que por ahí no tenían recursos algunos otros mejoraron mucho más y ese tipo de cosas y te acordás Kike cuando salió creo que era Wilson de aluminio bueno la primera gran variante o sea el aluminio vino utilizándose desde fines de los 60 la gran variante fue una jet que era de fibra de vidrio la jet pero era muy pesada de fibra de vidrio que era la Arturage después vino la la Wilson T2000 la que usó Fred Perry no había como ahora Nike son buenísimas pero no había era Fred Perry Lacoste y Le Cocodrilo el lagarto y los laureles Le Coc Esportivo tenías tenías Adidas Le Coc Sergio Tacchini no pero eso salió después primero primero era Fred Perry Lacoste o o el pingüino el pingüino el pingüino el pingüino eran las tres venía el que jugaba al tenis con una este penguin amarilla y se ponía el suéter el suéter penguin amarillo después de jugar o el chalequito era un cajetilla la remera del gol en esa época no en esa época no después le cobraron la marca con el nombre y de cerca muy bien un tenista francés claro no sabe no este es mejor que el distacio no quiero sembrar cizanes pero la cultura que tiene de portería el otro es un 4 de copa habla para se fue temprano el monumentale habla para tarde se fue temprano el monumentale que se no vuelva pero que gusto ahora que viene me lo pediste hacer que esperamos pero el challenger siempre es bueno porque saquinos se va a jugar acá cerca de Parque Saavedra en el abierto se llama el club después hay que empezar a prepararse para lo que va a ser la gira asiática y el master el próximo viaje es al master de londres y no hay que olvidarse en esto de batata clave humilde dos cosas de batata primero hace un trabajo social con el tenis que es muy importante si es muy importante lo de batata porque no va a lucirse el para sacar grandes campeones sino va a ponerse el overol digamos y sale a elaborarlo a nivel social y otra cosa está criando un chico que juega de 18 son los dos chicos entre los 8 mejores del mundo y el año que viene va a empezar como número 2 o 3 del mundo junior con 17 en torneos de 18 entonces te voy a hacer una pregunta a la última déjame hacer una sola si le mando un metro a batata es un gran amigo me estás hablando de batata que está preparando un chico de 16 años entonces la pregunta clave para mi para vos es se nace o se hace es la pregunta que le hago a todos materia prima o buenos entrenadores exacto yo creo que es una combinación de los dos si no tenés materia prima por más que tengas buenos entrenadores o sea que tenés que nacer un 50% a jugadores no tenés que tener condiciones igualmente todos podemos tener un poco de condiciones Urquiza Anchorena conocí socios de River los tenían inflados porque el pibe le pegaba y que conocí socios de River hace años que decían íbamos a ver en la primera vamos a ver una piba de 12 años que juega bárbaro acá y va a ver a Gabriela Sabatini 12 años vamos a ver todo 12 años a nadie le importa un viejo muy bien muy bien parece bárbaro y hay que ir a jugar al tenis los pibes tienen que jugar al tenis es divino como deporte me gusta más que el padden me gusta más que el squash yo el otro día fui a ver jugar al squash y una verdad que no me entiendo no me entiendo pegale para cualquier lado no me entiendo lo que pasa es que es un deporte individual donde dependés de vos solo el fútbol y otros dependés de otros no me escucho en el suggests como te fijas no me entiendo por el que te fijas si te fijas y la próxima Gracias por ver el video.